Biblioteca Nacional de España. Un día hermoso para pasear por Madrid. San Isidro, Alfonso el Sabio, Lope de Vega, Camila de Portera. ¿Qué? ¿Vos seguimos? Calle de Alcalá, Círculo de Bellas Ángeles. Ahí vamos a actuar en marzo, con la verdad sospechosa. Si sigue Silvana moviendo la cámara, hacia allá están las cibeles. ¿Ven? Vamos allá, hacia las cibeles que mañana está el definido. Este es el bendito semáforo. Que pita para ciegos, ese pitido. Que para que los ciegos formen. Bueno, y la puerta de Alcalá al fondo. La puerta de Alcalá al fondo. No, 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 ya. Dale que se viene el malón. Pará, vení. Pará, pará. Dicemos que cuesta mucho coger el barco. ¡Cobre mía! A ver, que se viene el género y se viene el malón. Bueno, la cosa es que este es donde van a actuar. ¿En cuándo, Gardo? ¿En marzo? En marzo vamos a estar acá. ¿En pleno, qué es esto? Gran Vía. No, esta es la calle de Alcalá con la unión de Gran Vía. La calle de Alcalá de Gran Vía. Ambulancia. Y aquí este es un coñerito mativo, como un librito que informa de todos los acontecimientos. Bueno, nos vamos yendo para las Sibeles que han puesto música para la cabalgata de Reyes. Y tenemos que esperar un autobús que nos va a llevar a recorrer... No, no, al Parque Retiro. Y al Parque del Retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ahora hay que cruzar con el malón. El círculo de Bellas Artes. El edificio antiguo. ¿De aquel lado se ve porca? La puerta del sol. Aquello que se ve al fondo es la puerta del sol donde suena la campanada. Bueno, cruzamos con el malón. Vamos. Cruzamos. La 9 de julio en Buenos Aires. La avenida allá del Rosario en Rosario. Ahora estamos cruzando la Gran Vía. Sientan, a ver si se escucha la música de las Sibeles. Para allá se ve feo la imagen. Para allá se ve feo. Para allá la imagen no se ve muy bien. Pero bueno. El Palacio de Correos que está con un balón. El círculo de Bellas Artes. Ah, la Metrópolis acá. El cruce de la Gran Vía con Alcalá. Famoso en Madrid también. Y allá al fondo lo famosos y las fotos típicas de Madrid. El Palacio de Correos, la Sibeles y la Puerta de Alcalá. Y ahí están grabando los sonidos y las pantallas de video para mañana. No, la Cabalgata de los Reyes y cuando los Reyes abren. Los Reyes, vamos. Que los Reyes existen. Congreso. El Palacio de Correos va a pasar a ser el Ayuntamiento de Madrid, a lo mejor, una del gobierno. Para montar algo ahí. No va a dejar ese Palacio de Correos, lo van a pasar a otro lado. Qué cantidad de equipos. Hace como tres días que están armando, desde que vinimos a Madrid, que están armando equipos para la Cabalgata. Mirá lo que es el Banco España. Madre mía. Ahí va. Ahora prueban sonidos. Ah, pese. Otro Belén. Tiene... Qué buena la rata que tenía, ¿no? La rata que tenía en el... No sé hacer el... Los chicos trepando. ¿Viste la más grandota de las patas? Trepados viendo los Belénes que hay en todos lados. ¿Vamos? Sí. ¿Alguien viste? Sí. 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 El Banco España. Los perdí. Me están buscando. ¿Qué hace? Me están buscando. Con tuvelos. Caminando. Con la Gran Vía. Ahí. 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 Vamos pasando ahora, caminando por la Puerta de Alcalá y nos vamos al Parque del Retiro. Los chicos quieren poner un descego. ¿Y aquello qué es? ¿Y aquello qué es? La Puerta de Alcalá. ¿Y qué hay en el parque, Cami? En el parque hay un árbol. ¿Un árbol qué? Que le van poniendo, ¿qué pasa? Pues le están poniendo, no sé qué. Le ponen deseos. Globos. Deseos adentro de un globo. Deseos adentro de un globo. Y va aumentando hasta 30 metros, ¿no? Bueno, vamos a entrar al Parque del Retiro. Enfrente de la Puerta de Alcalá. A poner el deseo de Reyes. Adentro de un globo. Ya venimos caminando un montón de calles. La famosa Puerta de Alcalá. Vamos. A ver dónde está el famoso árbol de los deseos. En el parque del Retiro. El árbol está allí. Está allí, ya lo hemos preguntado. Así que deja de decirle. Vamos a buscarlo. Aquí en el laguito del parque de Independencia. El laguito del parque del Retiro. Este está lleno de agua. Hola, Camila. 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 A ver si sales de cara. A ver si sales de cara. O sea... Miren qué cantidad. ¿Qué son los cigarrillos? Oh, le tiraron cigarrillos los chicos. Estos chavales. Esto hecho. Mira que todo. ¿La pete? Ah. No se lo quieren poner. 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 No pueden, mira. Si no pueden, no dejan. Llegamos al árbol. Al árbol de los deseos. Impresionante. A ver, cuenten cómo funciona esto. Pero miren la cola que hay. Llegan del globo y después le quitan el cobertor y los globos. Mirá, Jero, mirá qué lindo. Se vuelan para todo el país. Está lleno de globos, de estos globos, ¿cómo se llaman? Uy, sí, claro, porque tienen que ser con aire. Claro, y van inflando. Lo tienen que hacer llegar a 30 metros. Pero miren la cola que hay. Más cerca, Andi, más cerca. ¿Imaginás que se les acaba? Una cantidad de... Pero va rápido, a ver. Mirá, qué linda. Bueno, una cola impresionante para meter el globo en el árbol de los deseos. A ver, vamos a acercarnos. Ay, mirá. Se escribió el deseo. ¿A dónde se escribió? En el globo. Ah, claro. Ah, aquí, ¿no? Ven, mirá. Ahí lo van escribiendo. Ven con rotuladores. Miren, chicos. Ahí está. Lo escriben con rotuladores y después lo hinchan ahí, ¿ves? Lo inflan. Y lo ponen ahí adentro. Claro, pero... Mirá. Y mi deseo. Claro, ¿ves la gente cómo escribe el deseo? Mirá. 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 Qué lindo. Y lleno de globos. Y después le sacan la red y salen volando la cantidad impresionante de globos. Y a los que lleguen, me dicen un deseo. Claro, y llegan a Perú, una cola. Estoy grabando, esperá.